Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Unas cuentas que nos enviaron a la administración. ¡Falta dinero! ¿Qué? Es la recaudación. ¿Alguien ha robado el sindicato? Seguro que han sido estas pagando. Ya estamos. Señora, su patada. Oye, a mí no me gritéis, cuidadito que te leo de la contrarreforma. Conmigo hablas ninguna. Pero si es usted la que la está liando, que nosotros no nos hemos vestido con nadie. ¡Páganos! Señora, cállese. Venga. ¿Qué pasa? ¡Alguien ha robado! ¡Cambre de dinero! ¡De la recaudación! ¡Fensificado! ¡Pues nosotros no hemos ido! Pero usted hace un momento estaba todo el dinero. Además, estamos todos aquí. ¡Bueno! Esa, todos acaban de entrar. ¡Oye, oye! ¡Que yo me he ganado la vida honrada en este comienzo! ¡Algo! ¿Qué pasa? Que como me llevo a llevar, he tenido que robar... ¡Flaxista! ¡Claro! 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 ¡Nosotras somos honradas! ¡Pobre perra! ¡Eso, eso! ¡Bueno, bueno, tranquila! ¡Que nadie está acusado de nada! ¡Mira la cojita de esta! ¡Solterona! ¡Mira la franquera, esta de Vallecas! ¡Ladrona! ¡Atracosa! ¡De mi vida! ¡Yonki! ¡Con mis caranas! ¡Mustos conventos faltan todas las cosas! ¡Pero que faltan las soles! ¡Uy! ¡Mira que nada! ¡Hereje! ¡Fada! ¡Luterano! ¡Humara! ¡Fugorate! ¡Calla loca! ¡Aquí me he sentado algo loca! ¡No se lo piden! ¡Que le hacéis loca! ¡Hombre! ¡Que le hacéis loca! ¡Machista! ¡Abajo ha estado contratado! ¡Pero qué os pasa! ¿Que os ha bajado las relatoras? ¡Prepite eso del graciado! ¡Que con Simo no fallo como con Pepe Romana! ¡Hispalad! 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 ¡Calla chamuela! ¡Eso! 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 ¡A callar! ¡Pringaros! ¡Que nos has llamado tía sucia! ¡Pera flauta! ¡Pero queréis cañar de por los teléfonos de mi auto! ¡Para querer escribirlo una hora dentro! ¡Pues a ti no te quiere nadie! ¡Torcerona! ¡Y vuestras noviasas seren atoras! ¡Mal educados! ¡Perdona! 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 ¡Qué bonito! ¡Mujeres insultándose! ¿De qué nos sirve el feminismo si luego nos insultamos entre nosotras? Los hiciera que estaba atontando con nuestros novios hace un rato. ¡Que yo no los sabía! ¡Madre mía! ¡Ya estamos peleándonos por los tíos! ¡Otra! ¡Perdona! ¡Vaya anuncio! ¡No hace didólogo no lo descal Needon! ¡Perdona! 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 Tenemos derecho a un vestuario más alegre Y a cobrar más Y a decidir nuestra tosia final ¡Eso! Sí, claro, ¿y qué más? Un momento, ¿qué has hecho? Nada, ¿qué has hecho? Una parte, ¿y por qué? Pues no sé, me ha salido, esto no ¿Me parece que hay un comentario adecuado para necesitar un comentario hacia el público? ¿Y el público? ¿Qué público? ¡Ay, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No os dais cuenta? No estamos en ningún sindicato de personajes ¿Estamos dentro de un obre de teatro otra vez? ¡No! Ya decía yo que las próximas salían sola Espera un momento Si somos personajes más tratados como nosotros Y estamos todos juntos dentro de una obra de teatro ¿Significa? ¿Significa? ¡Que vamos a morir todos! ¡No! Pero, ¿cómo ha pasado? ¿Qué momento ha pasado? ¿Quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos escribe? Bueno, no pasa nada Nosotros ya no hemos llevado lo nuestro Todos hemos sufrido un indeciso en nuestra obra Como menos joder Esta vez estamos aquí para recompensarnos Y todo va a acabar, ¿bien? Sí, claro Toma todo como alcohol y se lajanse ¿Pero no? Ya lo hacemos Ya me senté Espera ¿Ya lo habéis querido? A callarse un ave de un rato A callarse un ave de chomo Tengo idea, tengo idea Dispara Estamos atrapados aquí Eso está claro Y sí para asegurarnos De que no nos pase nada mal No te hagamos hablar No podemos 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 hablar Espera un momento Antes, cuando has dicho Que tienes una idea ¿Cómo sabes que esa idea No es de quien nos escribe O es tuya? ¿Cómo sabes que es él o ella Que te iba a decir Que tienes una idea? ¿Cómo lo vas a ver? Eso ¿Qué rayada? A ver A un dramaturgo No le interesa Que sus personajes Se callen Así que Lo más seguro Es que sería esa tuya Pues venga Reajad A todo el mundo Perdona Los personajes Faltados por el sol ¿Pueden estar aquí? Muy bien Buenas tardes a todos Soy la coordinadora El sindicato Y los libertarios Perdona La espera Si sois tan amables Vais saliendo Desordenadamente Podremos completar Nuestros expedientes Vamos a iniciar La acción civil Para lograr Los beneficios Por favor Híjate Antes del robo Que depositen aquí Todas las armazerrículos Sus sensibles De la sustancia librosa Y yo Danilo Esta la guardada Para razón Como pilla Hijo su madre Por lo que Me costaba Encontrar Que hay una zona En este mercado Y que el precio Más caro Que la luz Luego me la devuelve Me queda la sopeta En el mundo marido Esto tiene COVID Y un poco de cosa más Yo esto no sé lo que es ¿Eh? Me lo aprecian En el mejor Me siento Le duro Una tijana Sin el par Pues anda Que yo soy la mía Con esto Con esto Te saco las obras Que da gusto Nunca me falta Las obras completas No hay una tijana No hay una tijana No hay una tijana Vamos Vamos Ay Vámonos Tres Vámonos Cuatro Vámonos Cinco Oye Esperadme Venga Que solo faltamos Nosotras Pues nada Vamos a cerrar Y regreses al otro lado Uff Madre mía Qué pesados Se han venido a dar la vara Con sus derechos Pero si son personas de ficción ¿Qué derechos van a tener? Y han venido todos Solo faltaba el inocente de Ionesco ¿Y qué hacemos con ellos? Pues Nos dejamos ahí encerrados Y encendemos la televisión O le damos un móvil Aquí desaparecen todos De un mal de día Va Pero en cuanto hay En el libro Aquí lo esperamos ¿De dónde? Sí Pero hasta entonces ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Bueno, mejor me voy. Tengo otra función. Hago de árbol en una obra de orca. ¡Qué ilusión! Muchas gracias por venir. Adiós. Gracias por ver el video. Empezamos todos con las ideas muy claras, con ganas de hacer las cosas bien y luego empiezan las peleas, los insultos y las discusiones. Claro, y eso es aprovecha. Saben que ahora vamos a estar desde el mundo mío y que nosotros nosotros nos hablamos. Hay historia de siempre. Los barrios lo dicen en todo y los trabajos fuimos en las consecuencias. Y en lugar de tener respuestas a ellos, nos peleamos entre nosotros. Es que estamos demasiado cansados, demasiado frustrados. Así nos va. Por eso no lo digo nunca. Pues bien, ahora que lo pienso. Esto es en tu obra. Ah, ¿sí? Había dos tipos que no paraban de decir que sí iban a hacer en mis labios. ¿Qué pasó? Ah, no. No tengo que hacer. Sí. A ver si querían atraparte con los restos. Sí, no. Pero, ¿qué ha podido ahora? Bueno, voy a aprovechar. Siempre que le ha hecho muchísima ilusión hacer el bueno no lo dejado. Así que si me permiten... Ser o no ser. Era ahí la cuestión. Era ahí la cuestión. Gracias. 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 Gracias.